¡Vive! 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 Miembros de la Asociación de Conductores del Corregimiento del Centro, ASOCOSEN, han adelantado jornadas de protesta frente a las instalaciones de una planta de tratamiento de lodos ubicada en la vereda El Quemadero, pidiendo a la entidad de Ecopetrol y la empresa encargada de la misma que sean tenidos en cuenta en el proyecto. El gremio de conductores le ha solicitado al proyecto Ecopetrol y Sierra Col que tengan en cuenta este gremio tan importante que es el gremio de conductores. Hace unos días hubo una socialización de la empresa Veolia y los conductores solicitan el servicio especial para que de esta manera se les dé la oportunidad a ellos. La empresa, de una manera tanjante, dice que no van a requerir el servicio. Entonces los conductores se encuentran acá manifestándose. Le pedimos el favor a Ecopetrol y Sierra Col que sea un poco más solidario, o que sea solidario mejor, porque está, digamos, discriminando a los conductores ya que no los tienen en cuenta. Los conductores aseguran que la mano de obra contratada no es local y traen personas de otras partes del país para trabajar en este sector rural de Barranca Bermeja. ¿Qué denuncia le hacemos? Esta empresa viene con personal de afuera, con personal de Neiva, trayendo técnicos de Neiva, donde aquí en este corregimiento hay personal calificado para esta operación. También viene con unos vehículos de afuera, donde aquí en el corregimiento tenemos cinco empresas locales que están avaladas por el Ministerio de Transporte para cumplir con esos requisitos. Trajeron una camioneta de afuera con placa blanca pública y la viene conociendo la ingeniera, donde ella no está avalada para hacer esa operación. Aclaran que su protesta es pacífica y denuncian recibir tratos no adecuados por funcionarios. Tenemos atropello por parte del funcionario que ayer se presentó aquí en el sitio en el que estamos realizando una protesta pacífica, ejerciendo nuestro derecho a la protesta pacífica, donde pueden evidenciar que no estamos generando ningún bloqueo, se está permitiendo el ingreso y la salida de los vehículos normalmente. La actividad se hace con Veolia por los acuerdos que han incumplido, no quieren aplicar el servicio especial, son acuerdos de comunidad. Aquí hay propietarios que invierten en camionetas, bucetas para prestarles el servicio a la comunidad y es inaudito que ellos vayan y traigan vehículos de afuera y hagan nuestra labor como conductores. Nosotros somos profesionales, nos capacitamos para hacer nuestra labor y hacerla muy bien. Ante esta situación también denuncian la afectación ambiental por una planta de tratamiento de lodos, piden la presencia de las autoridades ambientales con el fin de tomar control a la misma que afecta a habitantes del sector. Entonces también queremos ponerle esta denuncia por parte de Copetrol y Sierra Col, de cual ellos están en una parte ambiental, también están incumpliendo, aquí están teniendo unos residuos donde está afectando a la comunidad aquí del corregimiento del centro, aquí de los vecinos del quemadero. Los conductores esperan ser escuchados por parte de las entidades para recibir solución ante su problemática.